Noticias importantes sobre el futuro del Barcelona. Empezamos por Robert Lewandowski. En caso de que Lewandowski termine convertido en culé como desea, el que fuera su segundo entrenador en Polonia, Víctor Sánchez Jadó, tiene claro que llenará de éxitos a los azulgranas. Ya tuvo a Pep Guardiola en el Bayern y demostró que puede rendir con cualquier estilo. Con la experiencia que ya tuvo con Pep en Múnich, seguro que en el Camp Nou puede dar lo mejor de sí mismo, comentó a Mundo Deportivo. Víctor Sánchez Jadó, ex entrenador de la cantera azulgrana, subrayó el gran trabajo de Lewandowski para estar entre los mejores del mundo. Tiene el gol en la sangre, está obsesionado con los goles y se ha convertido en lo que es porque es muy exigente. Entrena siempre buscando la excelencia, es exigente con él pero también con los demás porque quiere lo mejor para el equipo. Para el que fuera su segundo entrenador en Polonia, hay pocos futbolistas como Lewandowski. He conocido a muchos jugadores muy profesionales pero Robert está en el top, es muy inteligente en el aspecto táctico, prosiguió. A Lewandowski le quedan varios años aún a su mejor nivel, está muy pendiente de todo lo que afecta a su vida deportiva. Se cuida mucho a nivel alimentario, sabe cuándo hay que descansar, cuándo hay que entrenar. No le queda solo un año, le quedan varios más, cerró. Por tanto Lewandowski, que podría ser clave para el futuro Barcelona de Xavi Hernández, vamos a hablar precisamente del de Tarraza y la cumbre que tuvo con Laporta sobre fichajes de cara a la próxima temporada. Tanto Joan Laporta, presidente del FC Barcelona como Xavi Hernández, entrenador del primer equipo, tienen varios deberes pendientes que deben tratar a pocos días de que el mercado estival abra sus puertas. Según apunta el diario Sport, ambos se han encontrado este miércoles en un restaurante de Barcelona para hablar de la revolución de la plantilla y la activación de las palancas económicas. El técnico tiene en mente incorporar siete refuerzos que le den un giro total al equipo y pongan al Barça nuevamente como un contendiente a levantar la Champions League. Entre las figuras que busca contratar el legarense resaltan Fran Kessier, Andreas Christensen, Robert Lewandowski, Rafinha, César Aspilicueta, Rubén Neves y Marcos Alonso. Tanto que César como Christensen ya estarían completamente atados. Ambos aterrizarán en el Camp Nou como agentes libres y solamente están a la espera de que el club haga el anuncio oficial. El danés tiene experiencia en la élite europea y maneja los fundamentos necesarios para mantenerse en la saga junto a Ronald Araujo. Por su parte, el africano tiene potencia y es alternativa como interior en la medular. Marcos Alonso y Aspilicueta están en la mira para reforzar la defensa y brindar soluciones inmediatas a las carencias en el fondo que ha tenido el plantel durante la campaña. El primero competirá junto a Jordi Alba por la titularidad, mientras que el Navarro estaría presente dentro del once como para una opción a Dani Alves y a Serginho Dess, quien todavía no tiene garantizada su continuidad. Como centrocampista, los azulgranas esperan contratar a Neves para dar oxígeno a Sergio Busquets, mientras que el objetivo principal continúa siendo Lewandowski. El polaco quiere recalar en el Camp Nou y está haciendo todo lo posible para que el Bayern acepte la oferta que ha puesto el Barcelona sobre su mesa. Si todo marcha según lo esperado, será el referente de Xavi en el área y el brasileño Rafinha estará encargado de los desbordes por los costados. Sin embargo, las salidas también forman parte de toda la revolución discutida entre el míster y la porta, por lo que Samuel Umtiti, Oscar Minguesa, Ricky Push, Clement Lenglet, Martin Braithwaite, Adama Traoré y Liu De Jong deberán encontrar otros clubes en donde hacer vida porque no encontrarán en el proyecto deportivo 2022-23. También hay otros jugadores que podrían integrar la lista como Osman Dembélé, Miral Enjanic y Francisco Trincao. ¡Gracias!